Sí, este año hemos estado trabajando dentro de lo que es la materia producción animal en cuarto año. Con los chicos estuvimos trabajando sobre la producción del hombro y compuesto a partir de diferentes tipos de sustrato y con distintos tratamientos. Entonces, como comenzamos con un ensayo que le dimos un diseño bastante experimental, nos propusimos presentarlo en la Feria de Ciencias. El trabajo es para durar todo el ciclo, pero le hicimos un corte tomando datos de un mes para poder presentar los resultados y así terminar un informe y participar en la instancia de evaluación de la Feria de Ciencias. Estuvimos en la primera instancia zonal que se hizo en el IPEM 203 de Río Cuarto y ahí quedamos seleccionados dentro del área de Ciencias Naturales para ser uno de los cuatro trabajos que participó de la Feria Provincial. Bien, los chicos coméntenos un poquito la experiencia que tuvieron en la participación de esta feria y cómo fue la elaboración del trabajo justamente del campo que han tenido que realizar en esta ocasión. Bueno, nosotros con todo el curso salió el proyecto este de hacer el hombro y compuesto y fuimos a un campo acá de la zona rural a buscar estiércol. Juntamos estiércol de caballo y de oveja. Después hicimos los cajones y los llenamos de estiércol y los dejamos y después le colocamos los hombrices. Bien, eso les permitió tener una especie de abono, ¿no? Sí, claro y eso después lo utilizamos por las plantas o por el vivero que tenemos en la huerta. ¿Pudieron utilizar o implementar eso lo que ustedes elaboraron? Se va a utilizar porque está en proceso, bien, está en proceso. Más o menos, como para tener dimensiones, ¿en qué lo hicieron? ¿Hicieron mucho, en cantidad? Hicimos ocho cajones, ocho cajones y pusimos en cuatro cajones estiércol de caballo y en cuatro cajones, en otros cuatro cajones estiércol de oveja. Y de ahí estamos, todavía falta un mes de falta por el techo. Es como que las lombrices están en producción, digamos. Claro, y en cada cajón se le agregaron ochocientos cincuenta gramos de lombrices rojas californianas. Ah, bien, ¿esas lombrices las tuvieron que salir a comprar y demás? No, como ya años anteriores se habían hecho cajones, se sacaron de ahí, digamos. Ah, bien, ¿participaron en Córdoba? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en Río Cuarto tuvieron que defender el proyecto, ¿le explicaron a las lombrices? Bueno, digamos, en Río Cuarto, la primera vez que participamos, tuve un poco nervioso, pero durante la tarde lo acostumbramos, ya, y gracias a Dios pasamos y estamos muy contentos. Y nos dieron la información, digamos, la noticia, que viajamos a Córdoba. O sea, la primera vez por nosotros y estamos muy contentos, digamos. ¿Cuánta cantidad de alumnos participaron de este proyecto? De este proyecto fueron 19 alumnos. ¿De qué año? Cuarto año. ¿De cuarto año? De cuarto año. ¿No sé si hay algo para destacar, para agregar? No, que en Córdoba fue una experiencia muy linda porque se conoció gente de todos lados, proyecto de toda la provincia. Fue muy lindo. Ah, entiendo. Por ser la primera vez.